Música Zapaté Jesús, que estás en cuelitos, sirvas mis afectos para pañalitos. Ya se acerca el buey, también la mulita, con el frío que tienes, con su bau se quita. Hoy con gran anhelo, niño redentor, a tus pies ponemos nuestro corazón. Alarrorro, niño, y alarrororro, no hagas cucheritos, niño redentor. Bendito mi niño, bendito sea Dios, las gracias te damos todos a una voz. Adorar venimos con gran alegría, al rey de los cielos, oh bella María. Alarrorro, niño, y alarrororro, no hagas cucheritos, niño redentor. Por niño divino, tú eres nuestro rey, por todas las señas que en ti se ven. Naciones y reyes, alumbra una estrella, para guiarnos luego, a este niño bello. Alarrorro, niño, y alarrororro, no hagas cucheritos, niño redentor. Con gran alegría. Gracias.